Pero bien curiosa wey, tu no me favoreces, pero bueno ¿Cómo que tu no me favoreces? Pues si esa es la cara de p*** que tienes, men Se ve mucho más HD No me gusta el Reverse HD, pero bueno, está bien Hoy vamos a estar jugando Just Dance Como sumos, ahí están los trajes Pero para eso traje un invitado especial Yo creo que lo conozcan, es un estilo de pequeño ahí de... De Monterrey Pues aquí está, pásale, pásale ¡Enmoscada, enmoscada! Entrada aguitada, wey ¡Enmoscada, enmoscada, guano! ¿Por qué querías que hiciera, pojón? Mi papá con muy buena onda me recibió Oye, mijo, ¿quieres un café en la chingada? No, no, gracias, estoy bien Oigan, no, yo le preparé el traje dulce, el traje coquita Ah, eso sí ¿Caviar tienes? No tiene refrigerador, pero miren, tiene dulce Y una taparrosca de una cheve Ahí, por ahí, así, mira Reverse no alcanza el piso en la silla ¿No alcanza el piso, wey? No, no alcanza, mira No han visto esa madre, pero mirenla Tiene un calcetín de un color y otro de otro, wey ¿Por qué? Por favor, Mariana, arranca ese murciélago, jajaja No, no ¿Por qué? Ah, es que este tiene un chingo, ¿no? Es de Halloween ¿Ya que lo quite la chingada? Sí ¡Ay, pendejo! ¡Estúpido! Hola, Rivers y Mariana Parecen noticiero XB Buenas tardes Bienvenidos al noticiero del aire 79.3 El Climaco Este cuarto huele a mota Se detectan olores de marihuana, marihuanón y otras cosas más Hay que tener mucho cuidado Porque tal vez podamos acabar un poquito gritos Saluditos Mariana alcanza el cordón del abanico con la boca ¡Ay, es este, pendejo! Ahí está ¡Ay, pobrecito! ¡No, pasó! Patrón, qué rápido se te olvidó que la Rivers nos cambió por el Silver Guión bajo Sasa en Meos y en Blitz Y a más feliz que me felicitaran Me llamo Renata Menorquitas Te ayudé a acomodar aquí todas las mierdas ya ¡Siéntate! Te traje chocolate Bueno, está bien, ¿qué más dan? Si así de alto está el muñeco ¿Cómo estará el chiquito? Esos dulces son de moda Aguas, patrón que le da la pálida Por eso son gratis Me da la cara de... Hola, par de mojones Quiero ver la diferencia de altura Ja, 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 ja ¿Por tus pinches payasas o qué? Así es ¡No, no! Cristión bajo Rent en Bits y en Bits Humilde la patrona con la polis Oye, porque el Mariana ya trae el traje de sumo puesto Ja, ja, mucha suerte, mojones ¡Pendejo! ¡Sí, mierda! ¡Gente! ¿Eh? ¡No! Mira, mano Compró de esto Lo vamos a vestir de sumo, men Y con esto vamos a poder bailar Pues no sé Con esto ni de pedo Vamos a poder bailar ¿Ese es el chiste? Lo que me preocupa es que no quepamos El señor se ve que muy apenas cabe aquí, ¿eh? El señor se ve muy incómodo Mira, pero se le separan los huevos Se le separan los huevos allí con la tanguilla ¿Más de hecho? Ahorita, primero necesitamos las pilas ¿Tienes por ahí las pilas? Sí, ahí voy ¿Tienes desarmador? Déjame de por uno Ey, suscríbanse al canal de Mariana Suscríbanse En lugar de suscribirse aquí Ya suelto a la madre No quiero estar bailando Me enazgada, rato Yo tengo una coche Y viene vestido del Tinkerbell Pudiendo comprar Duracell Compró las pilas everyday, mano ¿No me patrocinan? Oye, empezó a leer a pedo Esa madre que te cagaste ¿Verdad, no? Hombre Empezó a leer a pedo bien feo, mano Un olor así ¡Eres tu, cabrón! ¡Repugnante! ¿Eres tú, güey? ¿Ves? ¡Ves! 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 Me siguen diciendo que me voy a tragar ¿Eh? Para que sufras Me cago aquí ¡Ves! ¡Ves! Pues si la silla ya está cagada, mano No pasa que en verdad se cagó Mira, vete También está tosiendo Se trajo el pedo, mano Se conmigo ¿No está tosiendo la pierna? ¿Será esta? Sabrá, Dios Se me hace que lo estoy poniendo en el ano yo ¡Míjame el pinche pelo! A ver Así, güey Ahora amáramelo tú, men Mira, hasta se me ve la pancita y todo Espérate, porque primero tengo que activar esto ¡Ay, pendeja! ¡No! A ver, ¿cómo lo vamos a prender? Ah, yo puedo desde adentro, eh Yo puedo desde adentro Se está agarrando la verija, tú Se está agarrando Espérate, por ejemplo Se está agarrando la chicha, tú Dale, mano Véntese que ya no puedas hacer nada Vénteselo, güey Vénteselo, güey ¡Ay, güey! Está bien chiquito, todo feo, güey ¡Mano! ¡Ayúdame! ¡Oye! Mira, mano Pongo a bailar como los del pura, mano ¡Eh! ¡Ah, matraca, traca! ¡Atraca, matraca, matraca! ¡Tanga, tanga, 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 tanga! ¡Oye, qué chingones! ¡Mano, estos obreros! ¿Así? Sí, sí, sí Ahí estás bien Ahí estás Ahí estás al puro pedo, eh ¿Eh? ¿No tengo pompis? ¿Tienes pompis tú? Creo ¡No, mame! ¿Por qué tienes más nada que yo? ¡Ay, perro, oye! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Este QM se merece! ¡Mira, mano! Tiene una patada Se ve bien curiosa, mira ¡Haduken! ¡Ay, mano! ¡Qué padre! ¡Haduken! ¡Qué chingón! ¡Ay, no! ¡Y la chihun! ¡Sale volando a la mierda! No rascas la de ríjans Me la voy a descarga, ya ¡Rázcatela de ríjans! ¡Rázcatela de ríjans! ¡No tengo yo! ¡Saludinay! ¡Kennemi purifurinay! ¡Ema, baby! ¡Ya me voy! ¡Ya me la silver! ¡Ya me la silver! ¡Yo ya me voy! ¡Tal fin! ¿Será que podemos chocar con las panzas? Así, de pura casualidad? ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Ustedes! ¡La ribes! ¡Una rasija! ¡Poot in my hand! ¡Este no hay poquita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, nada! Eso sí me prende, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mango! Este es tan mal el que estoy fumando ¿Ya se veis? ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se va a perder ¡Yo me le pido dos! ¡Ahhh! ¡Un segundo ataque! ¡Ahhh! ¡Me caigo! ¡Ahhh! ¡Ya no quiero estar así! ¡Párenme! ¡River me queda así! ¡Sáquenme de esta mierda! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Hay que apostar, hay que apostar! ¿Cuál pausa? ¿Se puede el porcentaje de May May? No ¿Puede caro? Yo te lo meto Está bueno ¡Una tentación! ¡Oh! 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 ¡Tú y yo a la fiesta! ¡Tú y yo! ¡Toda la noche! ¡Me voy a chingar tu agua que está ahí! ¡Se va a traer un agua y venga frente! ¡No te apures! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo ya no quiero bailar, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy secando el Facebook! ¡No es cierto! Se está limpiando ahí la chicha y se me hace gente ¿Tienes ninguna reggaetón? No, no vi ¿No? No sé ¿Por qué hueles al vaso? ¡Vuela huevo! ¡No, no! ¡Vuela huevo! ¡Vuela huevo! ¡Un, dos, tres! ¡Fusión! Vamos Eso es lo más que soy muy bueno, ¿eh? Sypa se lo creo porque... Por así que abrojé Y se droga, y se droga Y se droga, y se droga Y se droga, se trata de la canción No, mames, porque va a tener poderes ella Venga ¡Ah! 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 ¡Uh, um! ¡Uh, um! Suena la pala ¡Eh! 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 ¡Cause I need you! ¡Maldiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hero! Eso diría alguien que es malo. ¡Ganero! ¡Ya no quiero este pinche juego! Muchísimas gracias por habernos acompañado, gente. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una espuma de noticias de clima y de 20 años. Nos vemos, me dio hace mucho. ¡Ah, sí! ¡Esta es mi compañera! Gracias, gracias por recordarte que existo. Con permiso, mi nombre es Joaquín y ella es Humberto. Nos vemos. Gracias. Vete por aquí.